Gracias, gracias. Hay muchas cosas que no me cuadran. Y una bella eres tú. ¿Por qué te has quedado en la redacción? Ya le dije que tenía mis motivos. Tus motivos. Ya. Como me sobra el tiempo, he estado pensando. Y solo se me ocurre uno. Tuñón. No sé qué le lleva a pensar eso. Julián le dio un puñetazo. Pues si te digo la verdad, no me sorprende. Mira, lo que me extraña es que no le haya dado un puñetazo a nadie antes. Y yo lo que quiero saber es por qué perdió los papeles así. Porque no es propio de Julián. Y de paso le puedes pedir que te ayude con el encargo que tiene hecho la editorial. El de la novela ambientada en México. No insistas, Laura. No sería bueno que colaboráramos juntos. Él ha pasado página. ¿Le subes un café al limbo? ¿Mona? Solo. ¿Seguido? ¿Pero quién se cree que es para tratarme así? ¿Vale a España? Peo. Un redactor de rojo y negro. Han venido muy soberbios. Se creen los amos de todo. Pues conmigo lo llevo en claro. Soy secretaria de dirección. Entre mis funciones no está servir cafés. Y que me llamen mona, vamos. Lo llevan claro. Es que va a tener la calma. Ya no es que todavía queda mucho barro que tragar. ¿Entonces te dejo que me trate como si fueras una esclava? Estoy buscando a Belén. ¿La has visto? Eh... No. No está en la sesión de fotos para el disco. No, no. Se ha marchado a la mitad dejando la media sin dar ninguna explicación. No sé. Es muy raro. Belén es muy profesional. ¿Ha pasado algo durante la sesión? No, no. Si todo iba bien. Yo me he ido a una reunión y las he dejado trabajando. Después me han llamado para contármelo. Y he pensado que tal vez tú sabías algo. No, no. No sé nada, la verdad. Y no te puedo ayudar. Voy a ver qué puedo averiguar. Tenemos que hablar. No fastidies. Sí. ¿Has averiguado algo? Fernando Casares. ¿Te acuerdas? Un periodista que murió en estas circunstancias, que es amigo de mi madre. Bueno, era amigo de mi madre. He hablado con su prima. ¿Y? ¿Te ha contado algo relevante? Sí. He dicho que Casares colaboraba estrechamente con otro periodista que se llama Carlos Bartolomé. Ah. Y que también estaba muy comprometido contra el régimen. Adivina. Está vivo. ¿No corren buenos tiempos para el bufete? No. Mi posicionamiento en contra de Ortega me ha pasado factura. Y en fin, sus tentáculos llegan a todas partes. Lamento ir eso, aunque no me sorprende. Ortega no tiene piedad con sus enemigos. Dímelo a mí, que no le ha bastado con ponerme al borde de la ruina. También ha despedido a Teresa del semanario.